La declaración de la Comunidad Autónoma de Murcia, contraria a la aplicación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, formulada por don José Antonio Pujante del Grupo Mixto. El segundo punto de la moción no es objeto de debate, puesto que no fue admitido por la mesa. Por favor, se ruega al público ocupe su lugar para que la sesión pueda continuar con normalidad. Bien, señorías, la moción que presenta Izquierda Unida Verdes esta mañana tiene, sin duda alguna, un carácter simbólico, trascendental, sobre todo por las repercusiones que se pueden derivar finalmente, no solo para la Unión Europea, sino para nuestro país y, particularmente, para la región de Murcia, de la aprobación del tratado, de lo que se conoce como el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Puede sonar aparentemente bien la hipótesis de ese Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, el trasfondo que hay del mismo y lo que entraña, en definitiva, otros tratados de libre comercio que se han materializado en el planeta indican todo lo contrario. Puede suponer, sin duda alguna, un enorme perjuicio para los intereses de la región de Murcia. La Unión Europea y los Estados Unidos están negociando de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos, a los parlamentos nacionales, al Parlamento Europeo, un amplio acuerdo de liberalización del comercio e inversiones que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales al interés general. El Tratado de Libre Comercio, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las empresas transnacionales, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas en todos los niveles de poder. Y compromete, además, la competencia de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, el empleo y las industrias locales. Va a suponer, en definitiva, una profundización en ese proceso de globalización y deslocalización que tan perniciosos efectos sobre la economía regional ha causado ya. De este modo, las leyes de comercio priman sobre cualquier otra consideración social e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional e incluso local. Las comunidades locales se encuentran ellas mismas dominadas por ajustes estructurales restrictivos debido a los acuerdos y a las políticas de libre comercio y de protección del inversor. Esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones a través de políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la industria y empleos locales. La Administración regional, al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tiene el deber de interceder respecto a lo que trama el Tratado de Libre Comercio y un deber de respuesta si no quiere verse acusada de no ayudar a la población y al planeta en peligro, siendo un canal adecuado para promover los servicios públicos, la industria y el empleo locales. Se esfuerza para su promoción como respuesta al interés común. Está ligada a resolver los retos sociales, económicos y medioambientales y, consiguientemente, a defender la universalidad de los servicios públicos y la protección de la ciudadanía. Las colectividades locales desean ampliar el debate público y democrático sobre el que está verdaderamente en juego con este acuerdo y la suerte que correrán los servicios públicos. El comercio y la inversión solamente pueden conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respetan las necesidades humanas en todo lugar y no se basa únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y las empresas multinacionales. La eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es, al mismo tiempo, la eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la democracia. La apertura máxima de los servicios y las compras públicas a la competencia produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, su calidad y su coste. Los servicios sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden, a nuestro juicio, depender exclusivamente de la lógica del mercado y deben quedar protegidos. Solo la existencia diversificada de servicios públicos socialmente útiles permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de la democracia. El control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios sociales, así como para favorecer la industria y empleo locales. Por todo ello, planteamos a la Asamblea regional la propuesta de que se declare la comunidad autónoma de la región de Murcia contraria al Tratado de Libre Comercio, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social. Y, en segundo lugar, que se inste al Gobierno de la Nación para que, a través del Ministerio de Administraciones Públicas, solicite su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles. Hay múltiples razones adicionales que sirven para reforzar la posición que defendemos de no suscribir el Tratado de Libre Comercio. Hay una fundamental que va en contra de la transparencia que hoy en día está en boga, y es precisamente el carácter secreto de la negociación. No solo eso, sino que el negociador principal de la parte europea ha reconocido en una carta pública que todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante al menos treinta años. Es decir, durante al menos treinta años los ciudadanos de la Unión Europea, contraviniendo, además, y estableciendo una excepción a una regla establecida normativamente por la propia Unión Europea, contraviniéndola, digo, pues se impediría, en definitiva, el conocimiento público, transparente, abierto, por parte de cualquier ciudadano de la Unión Europea de todo el proceso de negociación. Después, si se aprueba dicho tratado, podrán venir lo que comúnmente se dice, luego vendrán los madremías. Después nos acordaremos de las consecuencias nefastas que dicho tratado de libre comercio pueda tener, particularmente sobre sectores económicos sensibles de la economía de la región de Murcia. Por eso, nosotros planteamos la necesidad de que haya un pronunciamiento firme para que la economía de la región de Murcia, concretamente la agricultura, es uno de los ámbitos que se vería seriamente perjudicado por el Tratado de Libre Comercio, pues quede claramente protegido. Porque una reducción de las condiciones, en definitiva, una reducción de las normas de protección medioambiental, fundamentalmente, y de carácter sanitario y de carácter laboral podría perjudicar seriamente las condiciones de vida, precisamente, de aquellos que producen en el sector agrícola en la región de Murcia. Por ello, planteamos, ante todas las dudas que suscita y todo lo que se está negociando suscita con carácter secreto, aunque hay filtraciones que se han producido y que son de todos conocidas, planteamos una declaración expresa por parte de la región de Murcia que sirva para proteger los intereses de muchos pequeños y medianos empresarios, agricultores de la región de Murcia, de las nefastas repercusiones que ese Tratado de Libre Comercio tendría sobre la economía de la región de Murcia, aun cuando se esté precisamente defendiendo públicamente lo contrario, se esté hablando de los enormes beneficios de los puestos de trabajo que se van a crear. Sin embargo, lo que puede ocurrir es todo lo contrario a lo que se está anunciando y, de hecho, ya otros Tratados de Libre Comercio que se han suscrito se han puesto en manifiesto que el resultado ha sido totalmente el contrario del que se ha anunciado. Por eso, pido el apoyo a la iniciativa de denuncia y de rechazo del Tratado de Libre Comercio, que se está fraguando de manera secreta y perjudicial para los intereses económicos de la región de Murcia, en esta cámara. Muchas gracias. SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA CUALLA 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 DE LAS apenas unos meses, el Grupo Socialista aboga por constituir un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso sobre el tratado comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos para que se presente un informe que valore este acuerdo y su repercusión en nuestro país. Dijimos eso para analizar bien este tratado que se aprueba y para marcar una serie de condiciones y establecer unas líneas rojas por las que no estaríamos dispuestos a pasar. Estamos hablando de un acuerdo comercial de carácter internacional, cuyo fin es lograr una mayor cuota de mercado para nuestros productos, ampliar el mercado a nuestras empresas, no solo a las grandes, sino también a las de tamaño medio. En un momento en el que la internacionalización se hace imprescindible para mejorar la competitividad de nuestra economía y la salida de la crisis, y negar esto en este momento, en este contexto actual, es algo totalmente absurdo. Y por este motivo pedimos esta comisión, porque como dice el presidente del Grupo Socialista Europeo, existen muchos rumores, medias verdades y directamente mentiras sobre las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, y queremos conocer la verdad y queremos conocer los detalles del acuerdo. Ustedes, Izquierda Unida, decía en el Congreso, que se debatía prácticamente esta misma moción el 6 de mayo, que la clave está en quien dirige y en quien planifica la economía. Y evidentemente estamos de acuerdo con ustedes, ahí está la clave. Igual que lo estamos cuando rechazan la falta de control democrático de algunas de las instituciones, también estamos de acuerdo. Pero denunciemos esto, denunciemos esto y no de entrada un acuerdo comercial que, repito, aún se está negociando y en el que todavía podemos incidir. Si abandonamos las negociaciones, será imposible marcar límites y será imposible marcar líneas rojas. Y decidirán por nosotros, decidirán para nosotros y decidirán sin nosotros. Como bien sabrán ustedes, cuando este asunto se debatió el 6 de mayo, como decía, ya mendamos el texto para establecer unas condiciones en la negociación. Porque el Grupo Socialista dice sí al acuerdo, pero con condiciones. Marcamos unas líneas rojas que delimiten claramente las preocupaciones que ha expresado usted aquí, señor Pujante. Planteamos una enmienda para defender en las instituciones de la Unión Europea que ningún acuerdo de libre comercio, ninguno, no solo este, con terceros países suponga una rebaja de los estándares de la normativa comunitaria o de los países miembros. También quedó clara nuestra postura en la que manifestamos que un acuerdo de este tipo debe servir para generar crecimiento duradero, justo y sostenible. Y fijamos cautelas y fijamos también medidas de precaución, como incluir una disposición para reforzar los derechos de los trabajadores. Miren, sabemos de la importancia de la Unión Europea como mercado de referencia de muchos de nuestros productos. Sabemos la importancia de ampliar mercado, porque nuestras empresas así nos lo demandan y así nos lo hacen saber. Por eso entendemos beneficioso llegar a acuerdos con terceros países, y más si son de la importancia económica y estratégica de Estados Unidos. Acuerdos que deben asegurar, y por ello trabajamos también en el Parlamento Europeo, el mantenimiento de la influencia global de la Unión Europea en otros países, debiendo garantizar la protección de la diversidad cultural y la pluralidad de los servicios de la Unión Europea. El Grupo Socialista ha exigido y exige la máxima transparencia del acuerdo. Y, como les digo, los socialistas españoles y los socialistas en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, hemos abanderado el establecimiento de las líneas rojas del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que pensamos es público y es transparente, y así lo hacemos saber, desde el 17 de abril, publicando todas nuestras decisiones en la página web del Parlamento Europeo. En realidad, esta asociación de comercio e inversión tiene un enorme potencial para crear empleo y generar crecimiento en Europa. Por lo tanto, abogamos por seguir desempeñando nuestro papel en las negociaciones, por supuesto, para marcar esos límites de los que hablábamos, de que las normas europeas de derechos sociales y laborales no puedan debilitarse ni tocarse un milímetro. No se puede decir, como han planteado algunos grupos en el Congreso de los Diputados, que van a rechazar frontalmente el acuerdo sin explotar, sin explorar y sin llegar al final de las negociaciones, exigiendo siempre. Ni tampoco, por supuesto, se puede decir, como han hecho otros grupos, que lo van a seguir apoyando poco menos que sin importar lo que conste en el texto formal y en el texto final. Nuestra posición, la de los socialistas, es clara. Sí al acuerdo, pero con las condiciones que figuran en nuestras propuestas. En España la situación en este momento es clara, el panorama es claro. Izquierda Unida ya ha dicho que lo rechazará, el PP que lo apoyará, diga lo que diga el acuerdo. Pues bien, nosotros lo apoyaremos con las condiciones mencionadas. Y no nos dolerán prendas, como así ha ocurrido en otras ocasiones, en votar en contra si el texto definitivo no mejora sus aspectos negativos. Y no incluye ciertas propuestas que son ineludibles, como ya hemos hecho con otros acuerdos, como el acuerdo comercial, por ejemplo, de lucha contra la falsificación. Pero mientras podamos influir en las negociaciones, lo seguiremos haciendo. Es positivo este acuerdo, no digamos que no, de principio, sobre la base de estos criterios que garantizan la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, haciéndolo compatible con la mejora de la economía y el interés de nuestras empresas. Creemos que beneficia a la Unión Europea, a nuestro país y a nuestra región. Entrando a los acuerdos de la iniciativa, que hoy viene a pleno… SEÑORA PRESIDENTA. Señora Clavero, le ruego que concluya. Voy terminando. Entiendo que si cae el punto dos, que si no sigue vivo el punto dos… SEÑORA PRESIDENTA. El punto tres, señora Clavero. Cae el punto tres. Muy bien. Pues, entonces, en cuanto al punto dos, la defensa de los servicios socialmente útiles, la defensa de los servicios públicos. No podemos dejar de apoyar este punto, como lo hemos apoyado siempre, como lo venimos defendiendo siempre. Por lo tanto, siempre hemos defendido todas las iniciativas que van dirigidas a blindar y a defender los servicios públicos frente a los ataques últimos de la derecha. Por lo tanto, no podemos votar en contra de este acuerdo. SEÑORA CLAvero. En cuanto al primer punto, no podemos estar de acuerdo porque, como ya hemos dicho, queremos que se negocie. Es más, queremos influir en las negociaciones, para mejorar los aspectos negativos y, por eso, necesitamos estar para influir. Porque, si no, no lo dude, señor Pujante, otros decidirán por nosotros y para nosotros. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora Clavero. Por el Grupo Popular, intervendrá don Víctor Martínez. Víctor Martínez. Gracias, señor presidente. En primer lugar, dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en el hemiciclo. Luego, es una satisfacción poder ver este Pleno y esta Asamblea Regional, con tantísima actividad y con tanta gente que se interesa por las cuestiones que nos afectan a todos los murcianos. Mire, empezaré por el Partido Socialista, porque, además, es muy breve y quiero entrar con usted en el debate, señor Pujante, y argumentarle por qué nosotros estamos a favor del Tratado de Libre Comercio. Señora Clavero, nosotros solo apoyaremos si se respetan nuestras propuestas. Oigan, ¿y dónde están? Porque no han presentado una enmienda a la totalidad a lo que presenta el señor Pujante, una enmienda de adición. Que todos las conozcamos. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Socialista? ¿Dónde están? ¿Por qué ustedes están en contra del Tratado de Libre Comercio? Aquí. Porque en la Unión Europea, por mucho que la señora Clavero nos haya argumentado que no es así y que son los abanderados de la libertad, no es así. No es así. Porque allí negocian y negocian conjuntamente Partido Popular Europeo y Partido Socialista Europeo, porque ambos están inmersos en la negociación del Tratado Transatlántico de Comercio, señora Clavero. Por tanto, no venga aquí con milongas y no venga usted a engañar a la gente que hoy nos acompaña y al resto de diputados que nos sentamos en esta cámara. Y respecto a usted, señor Pujante, señor Ollante, después, si quiere, debato con usted fuera, pero ahora no tengo tiempo de hacerlo. Mire, señor Pujante, esta moción llega tarde. Yo sé que usted, bueno, pretende reconciliarse con los que, ya le digo, son irreconciliables. El pasado sábado ya se manifestaron ahí en Santo Domingo. Los de Podemos, esos que le están quitando a usted espacio electoral, pues esos se manifestaron en contra del Tratado de Libre Comercio, señor Pujante. Y es un sinsentido, es un sinsentido, señor Pujante. Y además le digo, estamos aquí debatiendo sobre la política comercial. Usted debería de saber, y se lo digo por lo que usted presenta en el texto resolutivo, que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea sobre lo que los Estados miembros han cedido su autonomía o han cedido su competencia, señor Pujante. Dice que se negocia a espaldas de la ciudadanía. Yo les invito a todos ustedes a que hagan una traslación de cómo han sido las negociaciones en torno al Tratado Transatlántico de Comercio. Y luego lo apliquen aquí, en nuestro país. Miren, en primer lugar, en el minuto cero de la negociación se publicó en la página web de la Unión Europea, acceso para todos los ciudadanos, de qué se estaba debatiendo y cuáles eran los documentos iniciales de posición de varios de los capítulos. A continuación, esos documentos se elevaron las propuestas concretas para poder avanzar reglamentariamente. Posteriormente, y para poder facilitar a todos los ciudadanos la máxima información posible, se publicó en esa misma página web un catálogo de preguntas frecuentes que podrían tener todos los ciudadanos de la Unión Europea en torno al Tratado Transatlántico de Comercio. Antes y después de cada ronda de negociación se debate con 300 personas de toda la Unión Europea, representantes de colectivos y de la sociedad civil, cuál es el avance que se está siguiendo en torno al Tratado. Del mismo modo, la propia comisión ha creado un grupo de 14 expertos a nivel europeo en cada una de las áreas, sindicatos, ONGs, no se deja fuera a nadie, están representados todos los sectores, señor Pujante. Paralelamente, y en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos aquí en España, se crea también una página web, que yo creo que ustedes la desconocen o no la han visitado, en donde también se da conocimiento a todos los españoles de en qué punto se están desarrollando las negociaciones. Al mismo modo, y en ese halo de no transparencia que nos acusa, ha comparecido en el Congreso tanto el ministro de Asuntos Exteriores como el secretario de Estado de Comercio, el señor Jaime Legaz, que ustedes lo conocerán porque fue diputado por aquí, por Murcia, y también el presidente del Gobierno. Así que, señorías, se podrá acusar de muchas cosas, pero no de transparencia. Señora Clavero, señor Pujante, de muchas cosas, pero no de transparencia. El segundo de los aspectos que a usted también le preocupa es el de la prestación de los servicios públicos. Y, por consiguiente, y esto lo dice Podemos y usted lo escribe en su moción, el riesgo para el planeta, sus pueblos, necesaria protección de los animales, los elefantes, los tigres y los leones. Eso lo dice Podemos y usted va y lo pone en su moción. Mire, señor Pujante, claro y contundente, no se van a adoptar compromisos sobre servicios públicos esenciales. Y esto no lo dice el diputado del Partido Popular, que también. Esto lo dice la Comisión Europea en un documento que publica el pasado 4 de julio y sobre el que usted, señor Pujante, no está excusado de no conocer, porque su moción es del 25 de septiembre. Y usted debería conocer ese documento en donde habla de esa prestación de los servicios públicos esenciales. Además, le digo que establece tres tipos de garantías. En primer lugar, la potestad de las partes de establecer monopolios a la hora de la prestación de esos servicios. En segundo lugar, los Estados miembros no se verán obligados a otorgar trato nacional a las empresas de otros Estados miembros en cuanto a sanidad, educación o agua. Más claro, señor Pujante, los Estados miembros podrán favorecer a empresas españolas contra empresas extranjeras. Repito, podrán favorecer a empresas españolas contra empresas extranjeras. Así que cada Estado será libre de decidir con quién quiere abrir su frontera. Y, por último, señor Pujante, los Estados miembros no pierden su capacidad para legislar sobre servicios públicos. Es decir, pueden regular, si hace falta una licencia, a las empresas que provean determinados servicios y decidir qué requisitos han de cumplir. Otra cuestión que no se va a negociar es sobre los estándares sociales. Y no se va a negociar sobre los estándares tampoco laborales, simple y llanamente, porque no está en la mesa de negociación. Y, señor Pujante, ¿por qué es bueno el tratado de libre comercio y por qué mi grupo lo apoya? Pues, mire, lo apoya porque, según el estudio de la Fundación Beste y una fundación alemana, no es española, es una fundación alemana, señala que nuestro PIB puede crecer entre el 0,31 y el 6,55. Porque, además, señala que se pueden generar entre 36.000 y 143.000 nuevos empleos. Porque, además, señor Pujante, estamos hablando de una alianza de más de 800 millones de personas que representan la mitad del PIB mundial. Y, además, señor Pujante, no podemos entender cómo usted, que defiende la caída de barreras, la de Melilla, por ejemplo, se opone a la caída de una barrera que es enormemente beneficiosa para nuestra economía y para nuestra agricultura. ¿Sabe por qué? Porque países como Marruecos sí se benefician de este tratado. Y cuando llegan a Estados Unidos no tienen aranceles, cosa que nuestros cítricos, por ejemplo, sí tienen. Y hablando de condiciones sanitarias, aquí analizamos… Señor Martínez, concluya de inmediato. Termino ya, señor presidente. Aquí, en la Unión Europea, analizamos o no analizamos el producto que nos llega a Estados Unidos. Cuando llegan… O analizamos un 10%. Cuando llegan a Estados Unidos los analizan absolutamente el 100%. Fíjese la diferencia en los costes que eso representa para nuestra agricultura, señor Pujante. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Turno del proponente, señor Pujante. Turno del proponente, señor Pujante. Las barreras que caen son las barreras sociales, las barreras democráticas, las barreras medioambientales, las barreras sociales… Esas son las barreras que caen. Y resulta sorprendente que el portador del Grupo Parlamentario Popular tenga un conocimiento sobre el proceso de negociación cuando está precisamente en una situación del más absoluto secretismo. Ya he señalado concretamente antes que el principal negociador de la parte europea reconoció en una carta pública, que debería conocer también el portador del Grupo Parlamentario Popular, que todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante al menos 30 años. Resulta sorprendente que declare conocer todo el proceso de negociación. Concretamente, aseguró que esta negociación sería una excepción a la regla 1049-2001, que imagino que conocerá de la Unión Europea, que establece que todos los documentos de las instituciones europeas han de ser públicos. Y, sin embargo, aquí se establece una excepción. Asimismo, el comisario de Gutsch aseguró en el Parlamento Europeo… Porque sí, con parecencias y presencias ha habido muchas, pero secretismo y ocultación ha habido también muchas. Dijo en el Parlamento Europeo que la negociación del Tratado de Libre Comercio debía tener grado de confidencialidad y negó la función de negociación al Parlamento. El Parlamento, sede de la soberanía popular de la Unión Europea, no tiene capacidad de negociación. Pues es un ejemplo de falta de transparencia y de falta evidente de democracia. Lo que supone un ataque a la ya, sin duda alguna, muy escasa democracia en el seno de la Unión Europea. El problema es el secretismo en todo el proceso de negociación. Claro, en ese contexto de secretismo se venden las bondades y se oculta precisamente todos aquellos efectos perniciosos. Quien está interesado en que se produzca el Tratado de Libre Comercio, naturalmente, no va a hacer referencia a los efectos perniciosos o perjudiciales que pueda entrañar. De ahí el secretismo. Si todos fueran beneficios, si todo fuera algo positivo para el conjunto de la ciudadanía, seguro que no habría secretismo, todo lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre? Amplios, jugosos beneficios para las transnacionales, para las multinacionales, enormes perjuicios para el conjunto de la ciudadanía, que va a haber menoscapado sus derechos sociales, laborales, sus derechos medioambientales, precisamente a costa de garantizar la maximización del beneficio de las multinacionales y de las transnacionales. De ahí el secretismo. Si no, no habría secretismo de ninguna naturaleza. Veamos algunos aspectos más referidos al Tratado de Libre Comercio que yo considero que es, sin duda alguna, importante. Se habla y se hace referencia a que son muy altas las barreras arancelarias entre Estados Unidos y la Unión Europea y que el trasfondo del Tratado de Libre Comercio va por ahí. Pues no, no van por ahí. La propia Comisión Europea ha reconocido que las relaciones económicas entre los Estados Unidos y la Unión Europea pueden ser consideradas entre las más abiertas del mundo. Cita literal de la propia Comisión Europea. Asimismo, la Organización Mundial del Comercio ha estimado que las tarifas promedio rondan el 3,5% en Estados Unidos y el 5,2% en la Unión Europea. Estamos hablando de unos niveles arancelarios extraordinariamente reducidos. Luego, ¿en qué se puede producir esa liberalización si no es en elementos que tengan que ver con derechos laborales, sociales, sanitarios? Evidentemente, es en esos ámbitos donde realmente se le va a hincar el diente en el Tratado de Libre Comercio, porque las barreras arancelarias, como tal, no son el argumento principal y de fondo. Otro elemento, el de las predicciones. Claro, predicciones se pueden hacer. Si conocemos las predicciones, aquí en la región de Murcia, de los 20.000 puestos de trabajo que se crean en cada evento, pues imaginémonos aquí otro tanto de lo mismo. Las predicciones no son predicciones que estén fundamentadas. Los informes favorables al acuerdo hablan de una creación en Estados Unidos y en la Unión Europea de hasta dos millones de puestos de trabajo nuevos y estimularía el crecimiento incluso un 1 % anual. Sin embargo, el propio informe de la Comisión Europea, frente a ese anuncio de las bondades del Tratado de Libre Comercio, apunta a un posible crecimiento económico del 0,1 % anual en uno de los mejores escenarios posibles. Y eso lo dice la propia Comisión Europea. Por otro lado, la Comisión Europea también señala, entre los beneficios de este tratado, la bajada de precios. Sin embargo, hay experiencias pasadas que sean equiparables. Veamos algún ejemplo concreto, porque es en lo concreto, en el ejemplo concreto ya dado y no en el teórico, donde podemos ver las previsibles consecuencias del Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, conocido como NAFTA. Cuando se firmó por Canadá, Estados Unidos y México en el año 1993, se anunció que crearía un total de 20 millones de empleos. Pasado el tiempo, la propia Cámara de Comercio de los Estados Unidos ha reconocido que tal promesa no se materializó, no se crearon 20 millones de puestos de trabajo frente a lo que se predijo entonces en el acuerdo del NAFTA. De hecho, las estimaciones independientes más razonables apuntan a que finalmente hubo una pérdida neta de empleos cercana al millón de puestos de trabajo como consecuencia de las deslocalizaciones. Al final, voy acabando, voy terminando, señor presidente. Al final, ni usted ni yo probablemente, o casi seguridad estaremos aquí cuando se haya materializado, si desgraciadamente se materializa, esperemos que no, pero si se llegara a materializar, si no, pues entonces podremos seguir especulando sobre lo que podría haber ocurrido. Pero si llega a materializarse, tendrá que ir a explicarle a los agricultores de Yecla, de Jumilla, a los agricultores del Guadalentí las consecuencias nefastas del Tratado de Libre Comercio. Tendrá que explicarle a los trabajadores y trabajadoras de la región de Murcia las nefastas consecuencias que tiene, a los pequeños y medianos empresarios las nefastas consecuencias que va a tener este Tratado de Libre Comercio, como lo tuvo en el caso concreto del NAFTA. Por tanto, hay razones más que suficientes, hay razones más que suficientes para oponerse al Tratado, precisamente porque no se ampara en la transparencia, no se ampara en la transparencia, sino en todo lo contrario, en el secretismo y porque conocemos los antecedentes de otros Tratados de Libre Comercio. Ninguno de ellos, ninguno de ellos ha sido fructífero para los intereses de la otra parte, sobre todo cuando han sido suscritos por los Estados Unidos, con las condiciones laborales de los Estados Unidos, con unos Estados Unidos que no han suscrito ni siquiera a la Organización Internacional del Trabajo y los planteamientos de la misma. Por tanto, yo creo que sí que es beneficioso el tener una posición de firmeza y de exigencia también de claridad. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Puján. SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a proceder a la votación de los puntos primero y segundo, porque tal como… SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. Señor presidente, una cuestión de orden. SEÑOR PRESIDENTE. El tercero no es objeto de debate. SEÑOR PRESIDENTE. Sí. Pediríamos por parte de nuestro grupo que se hiciese votación separada del uno y del dos. SEÑOR PRESIDENTE. Así será. SEÑOR PRESIDENTE. Luego, entonces, se somete a votación el primer punto de la moción. Votos a favor. Votos en contra. SEÑOR PRESIDENTE. 36. 37. 36. SEÑOR PRESIDENTE. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de un voto a favor, 36 en contra, ninguna abstención. Ahora se somete a votación el segundo. Punto de la moción. Votos a favor. SEÑOR PRESIDENTE. Votos en contra. SEÑOR PRESIDENTE. Votos en contra. SEÑOR PRESIDENTE. 26. 26. SEÑOR PRESIDENTE. Abstenciones. Resultado de la votación, 11 votos a favor, 26 en contra, ninguna abstención. SEÑOR PRESIDENTE. Pasamos al siguiente punto del orden del día. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Quién ha solicitado? Señor Pujante, no había visto al señor Martínez pedirme el turno de explicación de voto. Si lo quiere utilizar su señoría, señora Clavero. Señora Clavero. SEÑORA CLAVERO. Bien. Votamos en contra del primer punto, porque creemos que es imprescindible seguir negociando para evitar cualquier riesgo. Es importante influir en las negociaciones hasta el último momento. Y en el último momento ya decidiremos si estar o no en el apoyo a este tratado. Y votamos a favor del segundo punto, porque, como siempre hemos hecho y como seguiremos haciendo, defendemos los servicios socialmente útiles, defendemos los intereses públicos, defendemos los servicios públicos aquí y en cualquier cámara en la que estemos los socialistas. Por lo tanto, votaremos siempre a favor de este tipo de iniciativas. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Clavero. Señor Martínez. Señor presidente, este grupo parlamentario ha votado en contra de la moción de Izquierda Unida porque entendemos que no se puede ser tibio y separar cada uno de los puntos cuando estamos hablando de la unión de dos países, de dos potencias, que representan la mitad del PIB mundial y, además, son garantes de las libertades de todos y cada uno de los individuos que en estas dos grandes naciones, entendiendo la Unión Europea como nación, habitan. Hemos votado en contra porque, a pesar del gran desconocimiento del señor Pujante, nos ha hecho una disertación, a pesar de no conocer, nos hace una disertación de lo que supone el Tratado Transatlántico de Comercio y porque, además, no podemos apoyar una propuesta de quien está en contra de que caiga el muro de Berlín y, sin embargo, está a favor de interrumpir unas negociaciones comerciales enormemente beneficiosas para los intereses de nuestros sectores productivos en la región de Murcia, en España y en la Unión Europea.